Y estamos dedicando un super especial, una exclusiva romántico, solamente para enamorados. Una exclusiva musical más que es de parte de El Cero, una exclusiva solamente para tres hermosas chicas, Liliana, Miriam y Lupe, este especial es para ustedes. Una exclusiva musical desde aquí, San Luis Potosí, con mucho amor y mucho cariño para ustedes. ¡Gracias! Gracias a Dios, infinitamente gracias, porque te he encontrado la persona más linda. Y también te agradezco a ti, pero, ¿sabes? Tengo en mi mente tantas cosas. Tantas cosas como decirte que te quiero amar, pero sin confundirme contigo. Quiero escucharte siempre, pero sin juzgarte, aceptarte sin condición alguna, saber acompañarte sin invadir esa tu intimidad. A veces convencerte, pero nunca vencerte, invitarte sin imponerte mi preferencia. Quiero apreciarte, pero sin calificarte. Aprender a corregirte, sin hacerte sentirte mal, ayudarte sin humillarte. Quiero poder apartarme de ti sin sentirme culpable. Y que tú puedas alejarte de mí sin que yo te culpe. Dejarte ser yo, siempre yo contigo, y dejarte ser siempre tú, sin estorbar ese tu proyecto personal. Aceptar lo que me quieras dar, y poderte dar todo, todo lo que esperas de mí. Así, sin fingimientos, ni temor, ni culpas. Porque sabes, yo creo que solamente así, podremos caminar juntos, y libres por la vida. Hacia, hacia, el camino del amor, y la felicidad. Tú y yo, juntos, por toda una eternidad. Isabela Minervini e Isabela Corrán Mis traejadas, muy en especiales, para ti, para ti. Liliana, 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 Liliana. Jesús, 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 Jesús. Escúchala. Que el fin me inspirará, una canción linda, que llegará al alma. Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componí alegre, pero ahora romántico Y quien no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y quien no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias De mujer bonita Lo compartimos Lo enviamos Para ti Liviano Kiss Sound Lo más romántico Solamente a tu corazón Esto es para ti La noche fue corta No pudo ser larga No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Para toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito desperdí Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte Con solo mirarte Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis manos son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen Y que se acompañen de caricias Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no me gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos El Internacional Sonido Oh, Kiss ¡Para ti! Mi vida no han estado en quien no estás junto a mí Miria, 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 Mir Que bien que me corté mal, que bien que mal me corté Fui un loco enamorador, no valore a la mujer Que yo tenía a mi lado, Dios no lo puedo creer Estúpido sé que fui, pero merezco perdón Porque a pesar de todo, yo te quiero y te querré Estúpido sé que fui, pero merezco perdón Porque a pesar de todo, yo te quiero y te querré Mi vida sé que tú me quieres también Si vuelves te prometo que todo va a ser Y como antes fue Mi vida sé que tú me quieres también Si vuelves te prometo que todo va a ser Y como antes fue Mi vida te quiero Regresa, ay, me muero Te amo Y estoy arrepentido Lo más romántico Lo más romántico Pase, pase Vallenato Vallenato Para ti Media, 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 media Quizás Entiéndeme bien cariño, no quiero sufrir más Si tú volvieras conmigo acabaría mi pena Yo siento que estoy envuelto en una gran nube gris Y que me encuentro en tinieblas laberinto sin fin Recapacita mi amor, te lo suplico por Dios Si todavía me quieres, pues dame ya tu perdón No seas tan cerca mujer, la rienda suelta al amor Dame una oportunidad, abre ya tu corazón No lo aguanto más, acéptame como soy Estúpido sé que fui, pero merezco perdón Porque a pesar de todo, yo te quiero y te quedé Mi vida sé que tú me quieres también Si vuelves te prometo que todo va a ser como antes fue Mi vida sé que tú me quieres también Si vuelves te prometo que todo va a ser como antes fue Mi vida sé que tú me quieres también Mi vida sé que tú me quieres también Te quiero, regresa y me muero ¡Ay, nena! ¡Cómo te quiero! ¿Qué hago para no quererla si sus labios quieren la ternura Que me vuelves loco? Esto es, esto es muy especial Para ti, para ti Luz las que me desesperan Solo Dime señor ¿Cómo es posible que me haya enamorado? Si yo juría ante tu altar Que no volvería a hacerlo Dime señor ¿Por qué me enfrentas con esta prueba de fuego? Si sabes que no resisto otro sufrimiento Y ahora que me apreso mi amor en mi camino Voy a hacerle caso a lo que diga el corazón Voy a enamorarme de ella con las fuerzas de mi alma Aunque me persiguen que ella sobra del olvido Yo tendré la fuerza para defender tu amor Con tal que me quieras mucho y verte enamorada Ay, 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 estoy enamorado Viva, viva, que viva el corazón Yo me siento el más afortunado Porque me inmovié con el amor Yo me siento el más afortunado Porque me inmovié con el amor Es el exclusivo y el dedicado para Lupe 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 Román Elico Ella es como un sol naciente Que con su luz dorada Eterdece A mi sentimiento Tiene su mirada mágica, esa ternura que yo andaba buscando hace mucho tiempo Oh mi Dios, pido perdón por la promesa que te hice De no enamorarme más y no poder cumplirte Oh Señor, solo te pido que este amor tú lo bendigas Para vivir junto a ella el resto de mi vida Y ahora que me has puesto mil amores en mi camino Voy a hacer de casa lo que diga el corazón Voy a enamorarme de ella con las fuerzas de mi alma Aunque me persigue aquella sombra del olvido Yo tendré la fuerza para defender tu amor Con tal que me quieras mucho y verte enamorada Ay, 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 estoy enamorado Viva, viva que vive el corazón Yo me siento el más afortunado Porque me inmovié con el amor Yo me siento el más afortunado Porque me inmovié con el amor Ay, 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 estoy enamorado Viva, viva que vive el corazón Yo me siento el más afortunado Porque me inmovié con el amor Un exclusivo Un exclusivo Y vamos Lidiana Lidiana Sabes, ni tantas oraciones sirvieron Segundo yo, tu equipaje primero Y luego tu partida Estabas esa tarde tan callada Yo vi en tus ojos más palabras que en un diccionario Me daba miedo que tu sueño no se realizara Por eso creí que al detenerte estaría equivocado Y desde entonces viene la esperanza De que algo absurdo me hizo mal interpretar tus ojos Por eso donde estés, escríbeme desde tu alma Pero hazlo pronto vida mía que me he vuelto loco De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío y es que me siento solo Escribe desde tu alma porque me vuelve loco Pensar en las palabras que no leí en tus ojos Sin ti no se me acabó la vida Pero ha sido la vida triste siempre Ven, quita de mi vida las espinas Que dejaste clavadas en mi mente De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío y es que me siento solo Escribe desde tu alma porque me vuelve loco Besa en cuando lloro, de vez en cuando lloro Besa en las palabras que no leí en tus ojos Romántico Especial Liliana Miriam Lupe Paruzades Kiss 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 ¿Sabes? Ayer murió mi guitarra en mis manos Y mi reloj Hoy murió del cansancio Y aún no has regresado Dime Dime ¿Por qué yo tengo que vivir tan triste? Si simplemente algún día te fuiste ¿Será porque te amo? Me fue ese día la vida tan injusta Que no quisiste ni escuchar una palabra mía Y he recorrido más caminos que Simón Bolívar Para alcanzarte y confesarte que mi vida es tuya Me he vuelto tan amigo del recuerdo Que no pronuncio una palabra que no esté en tu diario Y diariamente voy sintiendo que me mata el tiempo Regresa pronto vida mía porque yo te amo De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío y es que me siento solo Escribe desde tu alma porque me vuelve loco Besar en las palabras que no leí en tus ojos Sin ti no se me acabó la vida Sin ti no se me acabó la vida Pero ha sido la vida triste siempre Ven, quita de mi vida las espinas Que dejaste clavadas en mi mente De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío y es que me siento solo Escribe desde tu alma porque me vuelve loco Besar en las palabras que no leí en tus ojos De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío y es que me siento solo Escribe desde tu alma porque me vuelve loco Si dices, está el carroscar, todo lo que quiero Miro tu cara y no te imaginas el motivo, el porqué Tú concentrada, sentada en tu silla, cumpliendo un deber Escúchalo Eres tan bonita, tan encantadora Pero no estás enterada que el brillo de tu mirada Me llega al alma, me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas lo bien que me haces sentir Yo disfruto tanto cuando veo tu rostro Y tú inocente de todo Y yo enamorado solo Entusiasmado, lo reconozco No lo notas porque te hice un lo tanto Pero no aguanto más Tengo que decirlo para desahogarme y no hay yo como empezar Me da miedo hablarte porque no sé cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte algún día toda mi verdad Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime quién piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime quién piensas, dime qué hago Porque Lucía Jaramillo Cómo te quiere, mamá Es una exclusiva Kiss 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 Para ti Liliana Especial Llevado por El cero 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 Y adivinar lo que piensas de esto y que sea a mi favor Y que estés de acuerdo Con lo que te siento Y no guardar más silencio Y entregarte mis secretos Que de repente Me des un beso No me arriesgo a preguntar si existe alguien en tu vida No, no Porque pienso y creo que en ese lugar es donde debo estar yo Solo faltan tus palabras confirmando que tengo la razón Para que yo es este hombre orgulloso al contar con tu amor Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas, dime qué hago Me prometes que no vas a cambiar Por haberte dicho mi realidad No sé si sea tarde para empezar Algo bello entre los dos o tú dirás Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto Para ti Para ti Miriam 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 El conocerte ha alterado todos mis sentidos Siento de nuevo Un palpitar que despierta nuevamente Los suspiros y los deseos De comenzar el gran romance Con la bella dama que ha venido a darme Sus ganas de amar siempre al mirarle Suelo detallarla su tierno tallaje Sus labios besar siempre al mirarle Suelo detallarla su tierno tallaje Sus labios besar en un paraje deshojado Lleno de ilusión Lleno de ilusión Y pétalos rosados Llobiznando Sobre los dos Te daré mi vida Te daré mi alma Hasta donde alcance Te daré mis ansias Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe del alma Serás mi adorada Te ves muy bonita Muy enamorada Muy enamorada Con la fe del alma Serás mi adorada En cada rinconcito del corazón Siento tenerte Juro que eres tú Mi única ilusión Tenlo presente Y te daré mi vida Y te daré mi vida Te daré mi alma Hasta donde alcance Te daré mis ansias Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe del alma Serás mi adorada Es el especial Román Román Paseo Paseo Vallenato Vallenato Para Para Miriam Lupe 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 Liliana Paruzada 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 Adiós Adiós La mejor música está con nosotros Kiss Sounds Fox DJ Tu sonrisa Y muy despacio Me das cariño Abrazados Frente al mundo Sentir la brisa Que nos cobija Muy suavemente Y estos amores Que nacen del alma Y sin condiciones Pueden alcanzar Mil ilusiones Y allí guardarlas En los corazones Que saben amar Junto a la luna Observando Un bello cielo Y un rocío De luz Iluminando Nuestro momento Y te daré Mi vida Te daré Mi alma Hasta donde alcance Te daré Mis ansias Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe Del alma Serás Serás mi adorada En cada rinconcito Del corazón Siento tenerte Juro que eres tú Mi única ilusión Tenlo presente Y te daré Mi vida Te daré Mi alma Hasta donde alcance Te daré Mis ansias Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe Del alma Serás mi adorada Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe Del alma Serás mi adorada Y te daré Mi vida Te daré Mi alma Hasta donde alcance Te daré Mis ansias Y te daré Y te daré Mi vida Te daré Mi alma Hasta donde alcance Te daré Mis ansias Te ves muy bonita Y te daré Mi vida Solo busco la manera Que me entiendas, que me gustas tanto Que me ha fascinado tu forma de ser No deseo saber que es un imposible estar enamorado De ti que me ha gustado tanto, tanto mujer Tu sonrisa mujer, no la he podido ver En más nadie te, ese cuerpo también No lo he podido ver en más nadie te Tu ternura mujer, no la he podido ver En más nadie te, y es por eso también Que no puedo fijarme en más nadie Eres lo máximo de mi vida Lo máximo, lo más grande de mi vida Porque quiero quedarme contigo hasta el final Que pueda llegar, juntito a ti Eres lo máximo de mi vida Lo máximo, lo más grande de mi vida No lo máximo, no la he podido ver en más nadie Para las tres lindas, chicas Ahí va, ahí va, ahí va Directo, directo Ah, ah, ah Tu corazón No imaginas los deseos que sobran en mi alma para adorarte Para conquistarte y soñar junto a ti Lo más grande que he podido sentir en mi vida Quiero entregarte para enamorarte y hacerte feliz Quiero hacerte sentir lo que nunca te hizo sentir nadie Y me puedas decir lo que jamás me dijiste a nadie Quiero ser para ti aquel amor que siempre esperaste Tu ilusión, tu vivir, la fuerza, la razón para amarme Eres lo máximo de mi vida Lo máximo, lo más grande de mi vida Porque quiero quedarme contigo hasta el final Que pueda llegar juntito a ti Eres lo máximo de mi vida Lo máximo, lo más grande de mi vida Cristi, Manolo y Pellín Los hijos de Chichito En Valle de Humana Andrés Felipe y Dayana Michelle Rolón Quizá Muy lejos de mí se encuentra Se ha quedado en mis recuerdos Se ha quedado en mi memoria desde que la conocí Se ha quedado en mi memoria desde que la conocí Y no sé qué va a ser de mí No sé si podré encontrar en otra lo que ya supo dar Qué triste hoy es mi realidad No sé qué voy a hacer No quiero otros labios besar Aunque a veces lo he intentado y no puedo Porque solo por tus besos me muero Aunque a veces lo he intentado y no puedo Porque solo por tus besos me muero Veniré como las almas hasta encontrarte a ti Mi cielo, mi sol, eso eres tu amor Mi delirio, mi pasión, mi único amor Mi cielo, mi sol, eso eres tu amor Mi delirio, mi pasión, mi único amor Nelson Triviño y Beatriz Luis de Gatantiana Solo para un ser Miliana, Miria, Lupe, Lupe, Lupe Ritmo Polo Y al de marcha volando Con aprecio Polo Montañez Un saludo vallelando Estoy como me dejaste Sumergido en mi tristeza Muchas cosas le han pasado A este terco corazón Suficiente ha sido el dolor Dios quita de mi esta obsesión Que vuelva pronto Si es que me ama Si no regresa quiero olvidarla Bendita fijación Más fuerte que cualquier adicción Que me tiene atado entre tus cadenas Y esta ausencia en mi terrible condena ¿Y a dónde iré? Que no te encuentre Tu recuerdo me persigue Me daré como las almas Hasta encontrarte a ti Mi cielo, mi sol, eso eres tu amor Mi delirio, mi pasión, mi único amor Mi delirio, mi delirio, mi pasión, mi único amor Te saludamos Liliana 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 Olor Tico Siento que no soy el mismo de ayer Que entregaba mi amor en cualquier ocasión Canto llorando con mi corazón Yo soñaba encontrar mi mujer ideal Quién en él, que estoy loco yo te amo Yo quiero tenerte siempre junto a mí Abrazándote, lleno de amor prohibido Llévenme, ámame, déjame darte amor Llévenme, ámame, déjame darte amor Que nadie te busque Tú eres solo mía Tuyo, suyo Para la pequeña Luqueza Que ni Johanna Duque Eso es para ti En el sentimiento romántico Solo Liliana Miriam Lupe Llévenme, lúpe Julio Márquez Senil Montuzagón 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 Vallenato 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 San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí Se derrama el amor que necesito yo Quiéreme, que estoy loco, yo te amo Yo quiero tenerte siempre junto a mí Abusándote, lleno de amor prohibido Quiéreme, ámame, déjame darte amor Quiéreme, ámame, déjame darte amor Que nadie te busque, tú eres sola mía, tuyo soy yo Quiéreme, ámame, déjame darte amor 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 Guillermas, Marta, Emanuel y Daniel Chabaleta Está bien, ya no te ruego más, si quieres que parta me iré Pero ya todo tiraré de mi pasado, y a mi pasado si me voy tú perteneces Aunque me mueras porque más que a mí te amo, aunque te va a llorar Aunque me va a sufrir, voy a dejarte, si eso gustas no perdones Me perderé de ti, sin ningún sueño a penar con mis errores Pero no aguanto más, no voy a permitir más que a mis intenciones Te he arrepentido, las dejé sin ilusiones, y como si nada tú las tiras a rodar Es mejor que pienses, mañana ya no habrá tiempo para perdonar mis errores Te lo confieso, estoy decidido, hoy lo olvido todo, hoy lo dejo todo Escucha y entiende, no son palabras, si me marcho lejos, muy lejos No habrá otro encuentro, ya no habrá un te quiero Si hoy lo dejas todo, hoy lo pierdes todo, no habrá oportunidad Y si me marcho verás que no habrá otra vez Yo te lo juro por Dios, que no volveré Y si me marcho verás que no habrá otra vez Yo te lo juro por Dios, que no volveré Esto es para usted, para usted Para las tres, para las tres lindas, lindas chicas Liliana, 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 Liliana Milia, Lilia, Milia, Lilia Lupe, 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 Lupe Lo romantiquito Parusebe Marusebe Fle a Dios contra mi voluntad Porque así lo quieres te daré Me llenaré con este triste despedida Aunque me muera dejaré sangrar la herida Aunque sé que te van a ver llorar un día Queriendo me encontrar Queriendo hallar de mí esas pasiones que nos dimos en silencio Queriendo descubrir en los rincones mis caricias y mis besos Entonces sufrirás porque no podrás encontrarme en tu destino Y tus errores harán fuego con los míos Y vueltos soledad nos mirarán morir Ay, como quisiera que tires al mar tu orgullo Si yo a ti te amo y sabes que yo soy tuyo Estoy decidido, hoy lo dejas todo o sigues conmigo Escucha y entiende, no son palabras Si me marcho lejos, muy lejos, no habrá otro encuentro Ya no habrá un te quiero Si lo dejas todo, hoy lo pierdes todo No habrá oportunidad Y si me marcho verás que no habrá otra vez Yo te lo juro por Dios que no volveré Y si me marcho verás que no volveré Yo te lo juro por Dios que no volveré Yo te lo juro por Dios que no volveré En la vida De pronto otra mujer se apareció por mi camino Y así te abandoné Rompiendo al fin nuestro cariño Mi niño Y no puedo olvidarte Estando con ella Mi corazón no late porque está a tu huella Y aunque es hermosa y bella no la puedo amar No, 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 no Peder que me perdones no cura tu herida Muy caro estoy pagando aquella despedida No aguanto este calvario, quítame de andar De una vez este camino de espinas Es el exclusivo que dedicamos para la vida Un especial de Lupe Hoy, 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 solo, solo, romo, romo, chico San Luis Potosí Éramos tan felices Saltillo, Saltillo, Saltillo No nos faltaba nada Tú eras para mí Y yo era para ti De pronto otra mujer se apareció por mi camino Y así te abandoné Rompiendo al fin nuestro cariño Y no puedo olvidarte Estando con ella Mi corazón no late porque está a tu huella Y aunque es hermosa y bella no la puedo amar Como no Pero es que me perdones no cura tu herida Muy caro estoy pagando aquella despedida No aguanto este calvario, quítame de andar De una vez este camino de espinas Doña Gómez Pon el mismo amor Que lindo estar enamorado Que tierno saber que soy tan feliz No quiero que sigas así Yo quiero hablarte Y que me hables a mí Empecé a extrañar Tu manera de amar Tu manera de hablar y de reír Sé que soy tan feliz Sé que soy tan feliz Solo vivo por ti ¿Qué sería de mi vida si tú te vas? ¿Dónde está soledad? Ven dime ya ¿Dónde está aquel amor? ¿Quién me amará? ¿Quién hará realidad? Mi gran pasión Solo tú con tu amor Comprenderás que te amo de verdad No habrá rincón Si quieres regresar Me encontrarás Estoy seguro que sin ti mi amor No miraría hacia el cielo No miraría hacia el cielo No miraría hacia el cielo Estoy seguro que sin ti mi amor Mejor me hubiera nacido ¿Dónde está soledad? Ven dime ya ¿Dónde está aquel amor? ¿Quién me amará? ¿Quién hará realidad? Mi gran pasión Solo tú con tu amor Comprenderás que te amo de verdad No habrá rincón Si quieres regresar Me encontrarás María Teresa Y Liliana Patricia Villalobos Niñas lindas Es una exclusiva Miria 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 Liliana 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 Lupe 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 Sentimiento Sentimiento Romón Rico Vallenato Vallenato Y con la gente Que tengo Un nuevo amor por ahí Mentiras yo no sé Soy así Porque te amo Y solo soy para ti Quiero regresar Para amarte más Pa' tenerte en mis brazos Como ayer Y poderte decir Que no soy tan feliz Si no vuelves conmigo Me moriré ¿Dónde está soledad? Ven dime ya ¿Dónde está aquel amor? ¿Quién me amará? ¿Quién hará realidad? Mi gran pasión Solo tú con tu amor Comprenderás Comprenderás que te amo De verdad No habrá rencor Si quieres regresar Me encontrarás Cuando yo pienso Lo lindo que fue Aquel amor de Modela Quisiera ponerle el mundo A sus pies Porque mis sueños Porque mis sueños Son de ella ¿Dónde está soledad? Ven dime ya ¿Dónde está aquel amor? ¿Quién me amará? ¿Quién hará realidad? Mi gran pasión Solo tú con tu amor Comprenderás Que te amo De verdad No habrá rincón Si quieres regresar Me encontrarás Estoy seguro Que sin ti Mi amor No miraría Hacia el cielo No miraría La luna Mejor no hubiera nacido Esto es para ti Miria 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 ¿Quién exclusiva? Liliana 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 Lupe 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 Todo el tiempo Y que me tiene enamorado Y supe si que si trato de ocultarlo Nunca puedo Me gusta de forma que lo intento No encuentro el significado Ay, de lo que siento es humano Mi sueño Cuando la tengo en mi brazo Y me despierto Su amor es tan necesario Y al perderlo No podría soportarlo Porque muero Y es que ella es mi todo Mi comienzo Desenlace Mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Y ella es mi todo Mi comienzo Desenlace Mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Si la veo lo malo se vuelve bueno Y lo amargo es dulce Ay, mi Dios del cielo No dejes que duden Sentimientos que yo llevo dentro Ella es la novia que todos quisieran Tan solo un momento La que todos sueñan Pero yo lo siento Porque ahora mismo soy el novio de ella Ella es mi todo Mi comienzo Desenlace Mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Esa es la exclusiva Claro San Luis Para un ser Para un ser Para Tres Tres Lindas Lindas Chicas Chicas Hoy presente Hoy presente En el exclusiva En el exclusiva De mi Paseo Paseo Nato Ay 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 El Internacional Quizá Sé que a veces es difícil creerme Porque tengo mi pasado Y si Dios me permitiera Yo lo cambio Pero sé que no hay manera De lograrlo Solo no hay que entienda Que en su brazo Yo solo pienso en quererla Por mil años Siempre me quedo Y la amo Y lo haré Con todas mis fuerzas Y si algún día Se me acaba Voy buscando En las reservas De mi alma Y me la trato Porque tiene una mirada Y un encanto Que me dejan Sin palabras Para explicarlo Para explicarlo Porque ella es mi todo Mi comienzo Desde la semifin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Para que llegara Cambiarme a cambiarme Para que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo Desde la semifin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Es un tema Es un tema Para ella Para ella Para las tres Para las tres Lindas Chicas Chicas Liliana Liliana Miriam Miriam Lupe 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 Solo para ustedes Solo para ustedes Ediciones especiales Ediciones especiales 2021 2021 21 Me encuentras en la soma Y tu retrato allí colgado En la pared Con pinta de tu pinta labios Que en mi pañuelo se ha quedado No olvidaré Tu aroma aún no se ha marchado De aquella almohada en que jugamos La última vez Ahí te escucho tu risa Yo siento tus pasos Ya no sé qué hacer Perdóname si te fallé Perdóname si estás herida Si cause un dolor Dentro de ti Si lastimé Tus sentimientos No lo quise hacer Perdóname Linda Linda es tu sonrisa La recuerdo Yo me duermo acariciando Aquella almohada La confundo con tu cuerpo Y despierto Y siempre te busco en la cama Si soñé que tú habías vuelto Ay no, no Solo es sueño No, no, no Solo es sueño Si te hice sufrir Yo no me acuerdo Solo sé que yo te di ternura Solo sé que yo te di ternura Tú llevas mi nombre allá en el pecho Mis caricias y mis besos Lo olvidarás Yo llevo tu nombre aquí en el alma Y le pregunto a mi nostalgia Donde ya tú me andarás Ay no, no, no Te olvidaré Tú no, no Te olvidarás Ay no, no, no Te olvidarás Mi amor Tú no, no Te olvidarás No, no No, no, no Quis, quis, quisao Miriam Mariela Y Jorge el Camino Lupe, Lupe Los hijos de Cortito y Pilar Liliana Paruzada y Paruzada Otra canción que te detira Y el argumento no es el mismo Si tú no estás Tu ausencia rompe mis palabras ¿Por qué volar sin ti no hay alas? ¿A dónde irás? Me puse a buscar en tu diar A ver si encuentro en sus hojas La realidad Ay, no me dijo nada Solo le hablabas de felicidad Regresa y dime qué pasó Ven hacia mí tu ausencia Deja mucho que pensar Hay dudas y hace otro nombre En tu alma ya se metió Y yo salí No es muy normal Liliana Donde tú te encuentres me recuerdas El tatuaje aquel que yo dejé en tu cuerpo Tú bien sabes dónde queda Es mi signo zodiacal Tu gran secreto Es tu intimidad mi rey Ahí ves que no, no me deja Ay, no, no, no me deja Si te hice sufrir yo no me acuerdo Solo sé que yo te di ternura Tú llevas mi nombre allá en el pecho Mis caricias y muchos besos Me olvidarás Yo llevo tu nombre aquí en el alma Y le pregunto a mi nostalgia ¿Dónde hablarás? Ay, no, no, no Te olvidaré Tú no, no Te olvidarás Ay, no, no, no Te olvidaré mi amor Tú no, no Te olvidarás No, no Ay, no, no, no Te olvidaré Tú no nos olvidarás Con ese tema Llegamos Al final Al final El especial Y ese tema Es el especial Para ti Miliana 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 Todo acaba en la vida, que lo que nace muere y que el amor termina En mí todo es distinto, hoy que lejos te encuentras Me hiere la distancia y anhelo pronto estar junto a ti Para tenerte aquí piel con piel y poderte expresar que el amor Que ha nacido en mi pecho por ti, que a nadie crece más Dime, dime que pronto vendrás, mira que no es fácil soportar El tenerte tan lejos de mí, que así me hace llorar Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú No, 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 no. Con esto llega a mesa, llega a mesa, llega a mesa, solamente, hace este tema, para ti, con mucho amor, escúchalo, Liliana, de parte de, el cero, el cero, el cero, el cero, el cero. Nos despertamos en el saliente Miriam Lupe Hasta la próxima Las noches son tan largas, no dejo de pensarte Sueño que estoy contigo y entonces no quiero despertar Voy a los mismos sitios que contigo solía frecuentar Y todos me preguntan que cuándo es que tú regresarás Solo un año y parece que en mí se convierte en una eternidad Porque no dejo el tiempo pasar y quiero verte llegar Me consuelan tus cartas de amor, tus llamadas, tus poemas que son Los que acrecentan más mi ilusión y hacen que te ame más Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú No te olvidaré No te olvidaré Porque estás prendida en mí No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Porque estás prendida en mí No te olvidaré No te olvidaré Hasta la próxima ¡Gracias!